Buenas tardes, les saludo desde Colombia. En este momento nos encontramos en un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia. Vamos rumbo a la zona limítrofe donde fue capturado hace pocos minutos alias Braya, un operativo realizado por la Policía de Colombia y la de Ecuador. Este hombre es indicado de haber atentado no solamente contra la fuerza pública del vecino país, sino también contra la infraestructura eléctrica colombiana. Hace un par de minutos habló el propio comandante de la Policía de Colombia, General Jorge Nieto, y el director de la Policía del Ecuador. Ellos explicaron cómo fue esta importante captura de la organización de alias Guacho. Bueno, Brayan es uno de los lugartenientes de Guacho que delinquía en la zona de la Guayacana y Llorente. Precisamente está indicado de varios de los atentados terroristas que ha llevado a cabo, inclusive a torres de energía, a pasos de patrullas. Creo que es una captura muy importante que se llevó a cabo ayer en una articulación e interacción de esfuerzos entre nuestra Policía ecuatoriana y la Policía colombiana. Permítame, yo hablo también con el propio comandante de la Policía de Ecuador, General. ¿Por qué es tan importante esta captura para ustedes y cómo se dio ese operativo casi binacional? Bueno, siempre y continuamente nosotros estamos intercambiando información, intercambiando a los objetivos criminales que tiene tanto Ecuador como Colombia. Y esta es la articulación y la perfecta coordinación entre nuestros organismos de inteligencia para la ubicación de este individuo y de muchos otros. En Ecuador nosotros ya tenemos la detención de 43 miembros de esta organización y eso es importante. Aquí la detención de alias Brayan y en Ecuador la detención de alias Amarillo, que eran los dos que manejaban el tema de explosivos y casi responsables de la articulación para la colocación de explosivos en nuestro país. Una pregunta que se debe hacer es el tema de los secuestrados. ¿Cómo está el tema de los secuestrados? ¿Qué saben de los nuevos secuestrados? Bueno, nosotros estamos investigando, ellos estuvieron en San Lorenzo, pero de ahí, según versiones de empleados del hotel, ellos querían ir a Puerto Rico, es decir, la población colombiana que queda frente a San Lorenzo. Así que estamos investigando todavía y esperemos que se sensibilicen estos individuos que lo tienen y los dejen en libertad. ¿Están en Colombia o en Ecuador? Según se oye, se escucha en el video del ciudadano que está detenido, dice que quieren regresar a Ecuador. Desde el helicóptero de la Policía Nacional para nuestro canal aliado de Coavisa, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.